de los creadores de reto de valientes este es suficientemente bueno no quiero ser suficientemente bueno a prueba de fuego rápido, rápido y enfrentando a los gigantes no te rindas eres bueno, poderoso y misericordioso te alabo Jesús de los hermanos Kendrick llévame a quien quieras que ayude levanta más gente que clame tu nombre levanta a los que te aman y te buscan y confían en ti a partir de agosto señor, necesitamos un ejército de creyentes que estén firmes en tu palabra descubre un lugar levanta soldados señor que peleen de rodillas donde encontrarás valor que te adoren con todo el corazón señor señor, llámalos a la batalla renovarás tu fe que proclamemos al rey de reyes y señor de señores y creerás en el poder de la oración te pido esto con todo mi corazón levántalo señor, levántalo cuarto de guerra 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 Gracias.